Amigos y familia, estamos en la puerta de Mumbai, India. Este es un lugar, acá está súper, súper tranquilo, es lo más turístico que hay, porque aparte hay que pasar por una guardia de seguridad, así que nada, está muy, muy tranquilo. Cero representativo de Mumbai, por eso sacamos el celu y estamos filmando. Allá hay un hotelazo que se llama el Taj Mahal, que no es el Taj Mahal que todos creen, o sea, este es un hotel. Y bueno, nada, calorcito. Así, mucho calor. Pero lindo, lindo, lindo. Lindo, sí.